Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en este problema se nos pide que calculemos la energía reticular del cloruro de calcio y para ello se nos da la entalpía estándar de formación de esta sal, la afinidad electrónica del cloro, la energía de sublimación del calcio, la energía de disociación del cloro y las dos energías de ionización, primera y segunda, del calcio. Bien, este problema claramente es una aplicación del ciclo de von Haber, en el que se trata desde el punto de vista termodinámico la formación de un mol de sal de un compuesto iónico. Bien, vamos a estudiarlo. Las etapas en las que transcurre la formación de una sal son las siguientes. Primero, el calcio sólido debe pasar a calcioaseoso. La energía implicada en este proceso, llamado sublimación, pues es la energía de sublimación, la entalpía de sublimación. Seguidamente, el calcioaseoso debe perder un electrón, debe formar el ión calcio dos más. Entonces, primero pierde un electrón formando el ión calcio positivo, monopositivo. La energía implicada en este proceso es la primera energía de ionización. Seguidamente, este ión calcio monopositivo pierde otro electrón. Formando el calcio dispositivo que estamos buscando. La energía implicada en este proceso es la segunda energía de ionización. Bien, y ahora vamos a por el cloro. Primeramente, el cloro que ya es gaseoso debe disociarse para formar dos átomos de cloro gaseoso. Esta energía se llama entalpía de disociación del cloro. Seguidamente, esos dos átomos de cloro gaseoso deben capturar cada uno un electrón para formar dos moles de cloruro gaseoso. A la energía implicada en este proceso, como sabes, se le llama afinidad electrónica. Y como son dos moles de cloro, pues son dos veces la afinidad electrónica. Bien, pues ya tenemos el calcio dispositivo y los dos moles de cloruro. ¿Qué necesitamos para la formación del cloruro de calcio? Bien, ese proceso es este. El calcio dispositivo captura dos iones, dos aniones cloruro y forma un mol de la sal cloruro de calcio. Y a la energía implicada en este proceso es algo que se conoce como energía reticular. Es la energía implicada en el proceso de formación de un mol de sal a partir de sus iones gaseosos. Pues bien, si ahora sumamos todas las reacciones, todas las etapas, y vamos cancelando lo que está en productos irreactivos, con paciencia, vamos cancelándolo todo, y observamos que simplemente nos quedamos con estas tres especies. El calcio sólido reacciona con cloro gaseoso para formar un mol de cloruro de calcio sólido. Por definición, a este proceso es algo que se llama la formación del cloruro de calcio. Por tanto, la energía implicada es la entalpía de formación de esta sal. Pues bien, si ahora aplicamos la ley de EGES, para calcular la entalpía de formación del cloruro de calcio, ves que como esta reacción ha sido suma de todas las anteriores, pues esta energía, la entalpía de formación del cloruro de calcio, es la suma de todas las energías implicadas en los procesos, como indicamos en esta expresión. Ahora, simplemente sustituyendo por los valores que ya se nos han dado, tenemos esta ecuación donde la única incógnita es la energía reticular. Pues simplemente despejando, tenemos que la energía reticular para esta sal es menos 2256 kJ por mol. Gracias. 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 Gracias.